Bien, ya estamos de vuelta, ahora ya estamos como Plex, ya terminamos el foro para separar los programas porque se nos estaba acumulando ahí tiempo en el video anterior y para poder hablar de diferentes temas ahorita que vamos a entrar un poquito al tema de la política y se queda con nosotros Fernando Ribeiro, está Ian Duarte y ahorita también se va a sumar con nosotros Isidro Medina. Un saludo para Jorge. Un saludo para Jorge Gómez que nos está viendo, Nayeli Osuna, Norma La Madrid también se conectó por ahí, le mandamos un saludo y a todos los que están conectados ahorita viendo esta transmisión. Vamos a hablar de algunos temas de la política nacional que quedaron pues fuera del tintero en el programa de la mañana y ya podemos discutirlos un poquito más a detalle en un ratito más. Entonces, pues comenzamos con cuál, Margarita Zavala mencionaron o con quién. Está empezando, sí, vamos a empezar como en línea de tiempo. En línea de tiempo, todo lo que ha generado, a ver, de entrada, a ustedes qué opinan, positivo o negativo la salida de Margarita Zavala del Partido de Acción Nacional. Yo, positivo para Margarita y positivo para el PAN. Ambos ganan. ¿Ambos ganan? Sí. ¿Ella gana? ¿Qué puede ganar ella? Ya tiene su candidatura, lo que ella quería. Mira, aquí le hubiera hecho más daño al PAN si se hubiera quedado Margarita Zavala. Y Margarita Zavala se hubiera hecho más daño a sí misma si se hubiera quedado. Porque para que ella quiera ser candidata a cualquier costa, pues, ahorita ya lo puede saber por la vida independiente. Independientemente de si le va a ir bien o no. Ahora, si se lleva la mitad de votos del PAN, eso no lo creo. Creo que más... ¿Se llevó a comentar eso de que se llevase la mitad de los votos del PAN? Sí, pero la verdad, no creo. Sí se ve una parte, pero es como una pequeña parte de los calderonistas que, pues, aún siguen con esa parte y que a toda costa van a votar por ella. Pero no es... Acción Nacional le va a beneficiar el hecho de que ya esté afuera. ¿Por qué? Porque ya no hay alguien que le esté hecho daño desde adentro. Y ya quede quien quede como candidato, pues, van a terminar siendo unidas. Y ahora sí con el Frente Amplio. No sé qué opinas de tu ejemplo. Mira, yo coincido y difiero. A ver. Te voy a decir por qué. Porque cuando decimos no hay nadie que se quede desde adentro hacer daño, sí se quedaron diferentes actores muy ligados a la figura de... Margarita, totalmente respetable. Es una decisión personal. En primera hay que entender que es una decisión personal. Cada quien tiene sus anhelos. Tiene derecho también de hacerlo, ¿no? Cada quien tiene su derecho, sus anhelos, sus deseos. Yo a lo que voy es a lo siguiente. Si tú tienes un negocio y acuerdas conmigo, yo soy tu proveedor y tú eres mi cliente. ¿Recuerdas conmigo que tengo hasta el último día del mes para entregarte una mercancía? ¿Sí? Y eso quiere decir que yo no estoy obligado a que el 10 o el 15 o el 20 tenga que entregarte la mercancía. En cualquier día del mes pudiera ser 28 en caso de febrero, 30, 31 otros meses. Resulta que tú me compras la mercancía y la revendes. Entonces, a ti te sale un cliente que te dice, yo quiero la mercancía para pasado mañana y tú me dices a mí, la necesito para pasado mañana porque ya me salió otro cliente. Yo te digo, momento, si yo no estoy obligado. El acuerdo que tienes es... Yo no estoy obligado con... No. Entonces tú dices, es que si no me la das pasado mañana, busco otro proveedor. Entendemos de lo que estás hablando de las leyes electorales. Adelante. Por su candidato. Sí. Hasta lo que tengo entendido se tiene hasta el 13 de diciembre para poder definir, primero, el tema de la coalición y, en segundo, en esta definición del tema de la coalición, también el método de selección de los candidatos. Es decir, que en primera, ni el presidente del PAN, ni la del PRD, ni el de Movimiento Ciudadano, están obligados al día de hoy en... A definirlas. Sí están obligados a no elegir candidatos. Sí. Porque sería un acto de citado. Claro, exactamente, ¿no? Exactamente. Entonces, a lo que yo voy es, y hay que decirlo de manera muy clara, no podemos transgredir una norma, un lineamiento, una ley, con tal de satisfacer los deseos de quien fuese, de quien fuese. En este caso es Margarita o quien fuese, ¿no? A mí lo que me preocupa en este sentido, lo que sí me preocupa es ver un poquito más allá el panorama. Miren, y fue muy claro, por ejemplo, Ricardo Anaya, en su intervención con Loreto de Mola, cuando dijo, bueno, yo te pregunto, si sale un candidato como Anaya, o sale otro candidato, o el candidato sale Ciudadano de otra parte, o lo que sea, ¿cuál sería la ganancia para personajes como Gil, como Lozano, como Cordero? Son personajes ligados netamente a las designaciones de, en su momento, de Calderón. Lozano, ¿qué hay que decirlo? Exfuncionario de primer nivel, con Salinas, con Cedillo, ¿sí? Y muchos de ellos que tienen una relación, tuvieron una relación laboral y de amistad con el actual secretario de Hacienda, que por cierto, fue subordinado de Ernesto Cordero. Ahora, Lozano hace que separarlo un poco, porque él sí va con Moreno Bay. Nada más que se le, ahorita se leía mucho con Marito Sábala, pero él más bien está apoyando a Moreno Bay. Es que, de hecho, se lo que... Que también iba a ese expedista, Moreno Bay, pues igual que Lozano. Entonces, yo, el punto al que iba, ya para terminar con la idea, el punto al que iba es, bueno, este, yo nada más pongo una pregunta sobre la mesa. Vamos a suponer que Margarita no logra el registro. Vamos a suponer, porque hay... No he juntado los votos suficientes. Porque hay como veintitantos, no sé cuándo. Treinta, más de treinta, ¿no? Sí. Qué raro, ¿no? A la presidencia de la República. Y tienen que conseguir como novecientas mil firmas. Entonces, vamos en un supuesto... En dieciocho... En dieciocho estados. Vamos en un supuesto donde no consiga, Margarita, la cantidad de firmas que le solicitan, y que no alcance el registro. ¿A quiénes iban a apoyar sus afines? ¿A quien salga como representante del Frente? O al representante del PRI, que yo no puedo decir que sea PRIista, o al representante del PRI, que tiene una afinidad con el esposo de Margarita, porque fue su colaborador, y con diversas personas que públicamente la apoyan. ¿Hacia quién iba a irse ese apoyo? Yo pienso que Margarita, en ese caso, sería un partido como el PES. Porque ella no tenía más segura. Le haría una candidatura, y ahí sí no hay vuelta de ojo. Y digo, al PRI también le conviene pues tenerlo a ella, porque ciertamente va a generar una percepción de división del Partido Acción Nacional y del Frente Amplio, quien es también un rival para el 2018. Y digo, también le conviene el AMLO. Entonces ahí es, el que esté en la contienda ella es altamente importante para esta competencia. Yo digo que va a renunciar de alguna manera o se va a fusionar con alguien. No creo que pase la vergüenza de no la arme sola, ya me fui, ya me apagué. Para mí que se va a fusionar con algún tipo de independiente, y para allá va a querer jalar a su gente. Algo importante, las razas que salen con ellas son principalmente panistas. Ya si de plano no hay un candidato para ellos y no les convence, a lo mejor, o se está viendo muy, porque desde ahorita se está viendo muy prista el movimiento. ¿Cómo está eso de que ni siquiera estamos en los momentos críticos de elegir un candidato? Digo, estamos, no estoy ahí. Y ya está renegando y ya te está saliendo. Moreno Valle está aguantando vara. Silviano todavía está aguantando vara ahí adentro. Y sabemos que se van a despegar. Sí, pues sí, pues, pero yo, tiempo queda para la interna del PAN. Y pues ahorita con todo lo que está pasando con Ricardo Anaya, es probable que pues igual ellos puedan crecer aún más y despuntar. Claro. Y se beneficiaron de la visión entre Marita y Anaya. Pues yo también hay rumores que dice que Marita se juntó en los firmas en Los Pinos. No lo dije. Entonces, como Cordero juntó votos de la fracción del PRI, ¿no? Claro. Sí, o sea, hay que decirlo así, tal cual. Sí, duro, sí. Sí, o sea, la verdad es que Cordero es presidente del Senado gracias a los votos de la fracción del PRI. ¿Sí? Entonces, esa es una realidad. Fue apoyado por el PRI. Fue apoyado por una muy pequeña representación del PRI. Otra cosa interesante también, porque ya viene haciendo campaña desde hace, ¿qué? Dos años, tres años, con Yo con México. Ahora, aquí va a jugar un papel importante, ahora ya en lo jurídico, para comprobar si fue acto anticipado de campaña, comprobación de gastos. Porque si te fijas, ahorita ya queda crear una nueva imagen, pues, una nueva asociación para su continente independiente, pues, para yo creo que no ligarlo con su obligación Yo con México. Bueno, el tema de las fricciones es algo que, mira, yo recuerdo una declaración de Gamboa, que decía, es que el frente se va a dividir cuando venga, cuando se tenga que elegir alguien. Y eso hay una obviedad. Lo mismo sucedió en Morena, que hicieron en la Ciudad de México. O sea, había tres personajes que querían ser los palomeados, bendecidos. Iba a decir insaculados, porque el proceso pasado fue por medio de tómbola, ¿no? En algunos casos. Entonces, dicen, bueno, va a ser Claudia Sheinbaum, que ahorita trae lo de las broncas del colegio Repsamen. Y uno de los posibles, de los pretendientes a la candidatura, no está de acuerdo con la forma en la que se realizaron las encuestas, solicitó una mayor claridad públicamente, Monreal así lo expresó. Entonces, eso es obvio. Podemos ser los mejores amigos, pero en el momento en que nos gusta la misma muchacha, a los dos, y ella elige por uno, pues el otro va a quedar con el corazón dolido, ¿no? Bueno, es que hubo dedazo. O sea, hubo dedazo por López Obrador. López Obrador hizo un dedazo a favor de Sheinbaum, por medio de una encuesta, pues que se desconoce quién la realizó. Pero Monreal ya está acostumbrado a los dedazos, de dónde y qué partido llenen. Claro. Son puros... Es que estás acostumbrado cuando el dedazo es para ti. Cuando el dedazo no es para ti, yo, como lo he comentado, fíjate, Cuando la designación es hacia mí, ni pío digo. Pero cuando la designación no me favorece, es que la dedocracia y la... Y dónde está... Están trabajando en gobierno y cuando se salen, empiezan... Que eso lo pasan todos partidos. Claro. En el caso de Margarita fue inclusive eso. Este... No, y qué bueno que lo quitaran, ya lleva demasiados años ahí, ha hecho bolita. Tiene 1.15 millones de seguidores en Twitter, Margarita Zavala. Sí, ahora checa quiénes son los seguidores. A ver, ¿quiénes son los otros figuras? Vamos a ver por seguidores de Twitter, vamos a ver. Supieron del... ¿Quién es el otro prospecto? Ricardo Anaya. Sí. Anaya, Moreno Valle... 333 mil. 333 mil seguidores en Twitter. Viene una más estadística de Twitter, no sé si nos refleja algo, ¿no? Pero se puede interpretar de la proyección que tiene, ¿no? Lo que sí tiene bastante es una buena, pues, marketing, Margarita. Porque con esta organización de Yo con México hace mucho, pues... Lo que a mí me llama la atención en todos estos cambios de que si independientes, que si se van de aquí, que si las alianzas y todo, ¿en qué cajoncito queda la ideología partidista? Porque los integrantes que se suman a las filas de un partido, las personas que se suman a las filas de un partido, lo hacen porque se identifican con algunas cuestiones que tienen que ver con ese partido, ¿no? Es decir, les plantean, mira, nuestra forma de pensar es esta, nosotros creemos que la manera de generar un gobierno o de la función pública va por este lado, con estas bases morales o legales o demás. Y cuando vemos cómo se mueve la política en México, no sé si en otros países pasa igual, pero no me ha tocado verlo así, se pierde la ideología, es decir, no hay esa... No necesariamente. De hecho, pero aquí no hay derecha, izquierda ni centro ya. Sí, claro, digo, aquí es... Las políticas que agarran son las que les conviene para el sector que quieren jalar y punto. Son ideologías de poder. Bueno, ¿cómo te alías con un partido que tiene ideologías completamente opuestas al mundo? Porque, ¿qué es el Congreso? O sea, está compuesto por dirigidas de diferentes izquierda, derecha, centro. Y a fin de cuentas tienen que legislar hacia una línea. Ah, bueno, pero ahí son... es una guerra de fuerzas. Sí. Cuando ya está el gobierno... Pero que ahora es de que, pues... Pero tú una base política, una base ideológica, no la puedes hacer siendo racista y siendo pro Black Lives Matter y todo ese rollo. Lo que voy es esto también. ¿Cuánta gente vota? Los porcentajes, ¿cómo están del voto? 30%. Más o menos. Y estoy hablando, no sé, algo moderado. Moderado, sí. Este... ¿Por qué? Porque la gente está en... pues... Está en descontento con los partidos, pues. Entonces, si los partidos, como así solos, no tienen ideología que atraiga, pues estamos hablando, pues, que entonces... Que un partido de derecha, pues, que realmente no hay un partido de renta derecha más que van, en cierto sentido, en los docentes, en ciertas cosas y no todo. Este... y un partido de izquierda que, pues, también aquí debemos... Con muchas dudas que sea de izquierda a izquierda. Con muchas dudas que sea de izquierda. Que si crean una alianza en cuestión de... pues vamos a crear este experimento de izquierda y derecha y vamos a ver cómo podemos moldearlo hacia una... ¿Encontrar puntos en común? Sí, puntos en común y también, este... Digo, y también hay ideologías que son de izquierda y derecha. Izquierda social o derecha económica o viceversa, pues. Como también hay de centro nada más y plenamente de centro. El que sea de izquierda y derecha no es algo que decir tampoco, pues. Pero tú, como político que quieres aspirar a un cargo popular, ¿cómo le haces para justificar cambiarte de un partido a otro? Ah, eso sí es diferente. Ajá. Eso sí es diferente y estás hablando que quieres, ahora sí, buscar el poder. No, no agarré el pan, me voy con el... con morena o con el PRD. Es que eso sería... es que eso sería como... Me cambio de religión, pues... Esta me ofrece irme al cielo en 10 años y esta me ofrece irme... Y esta en 5 minutos, pues, agarro la centri para irme al cielo. ¿Verdad? Entonces, yo creo que ahí también es cuando... Caray. Uno, tú dijiste, ¿no? Uno entra porque cree en una doctrina, porque cree en ciertos principios, etcétera, etcétera. Y esa doctrina y esos principios deben de estar permanentemente, independientemente de tu situación laboral, social, económica, etcétera, 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 etcétera. Bueno, pero también, digo... Porque entonces, ¿cómo le podemos llamar? A ver, es independiente de que independiente de un partido o no representante de un partido. Es algo totalmente distinto. Es algo totalmente distinto. Una cosa es que no representes un partido y otra cosa es... Bueno, yo lo escribí hace poco. Dependiente toda la vida, independiente para una elección. No es posible. Claro, claro, claro. Es que mira, también ahorita te vas a hacer un tema que el partido es como una religión. Pues digo, hasta la religión evoluciona en su doctrina. El partido también tiene que evolucionar en la ciudad también, en la ideología. Abrirse también a decir, ¿sabes qué? Esto no es absoluto, pues. Esto no es un dogma. Esto, pues hay que ver. Los tiempos cambian. Las sociedades cambian. Pues hay que ver qué tenemos que cambiar, pues. Y creo que cuando se unen izquierda y derecha o otras diferentes ideologías políticas, pueden salir experimentos muy interesantes. Pero se puede interpretar como que es una aspiración netamente por el poder. Ahora, eso ya es otro punto, pues. Si estás hablando de que si yo me voy a un partido y me voy a otro, eso no es por ideología. Eso es por poder, nada más. Pero pasa algo importante. Aquí nadie lee las propuestas. Aquí nadie... O sea, nadie se pone a analizar... Digo nadie en general, ¿no? Sí. La población en general no se pone a ver si sus ideologías son de izquierda, derecha o de centro. ¿Qué sabe qué? Está como los de Morena, que están bien derechistas, algunas cosas. Sí, claro. Pero mira, tiene que ver, son dos cosas. A ver, tú como ciudadano cuando va un candidato a diputado y te dice, es que más escuelas, más salud, más vivienda, más empleo. O sea, si tú eres un tipo pensante y un tipo que conoce un poquito en lo general, tú le dices, oiga, usted es el constructor de las escuelas, o usted lo va a construir, porque me dicen más escuelas. Entonces, si él te dice, no, yo voy a aprobar mayores presupuestos etiquetados a la infraestructura, en salud, ah, ok, ok. Pero si nada más te dice más escuelas, bueno, usted no es la SIDUE, usted no es el INIFE. Porque también ocupan maestros. Entonces, yo creo que también es parte de que los ciudadanos empiezan a exigir más y que cuestionen también las ideas huecas. Yo estoy totalmente en contra de los espectaculares que nada más dicen, más salud, más vivienda, más... Mejores empleos. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cuándo lo vas a hacer? Si tú eres parte del legislativo, tú no eres el que ejecuta las obras. Dile la verdad a la gente. Entonces, pero también necesitamos un nivel de crítica ciudadana con un grado también de conocimiento en la materia. No nomás es estar criticando porque todos son así o todos son esa. Todos somos directores técnicos. Dice un comentario de Alejandro Jara, dice, una cosa es tu ideología política y otra el bienestar social. Bueno, es que en teoría, Alejandro, todas las ideologías van buscando el bienestar social. No creo que exista ideología alguna o doctrina política alguna que vaya y que busque el detrimento social. Eso sería totalmente... Sí, es la finalidad. La forma es lo que varía. Sí, claro, ¿no? Y eso pues ya depende, pues ahora sí, localmente, cómo está tu situación, tu ciudad, tu tiempo. Hay que ser muy claro algo, Ricardo Bruno. Hay que ser muy claro algo. Las paredes no roban, las paredes no son corruptas, pues las puertas no son las que son corruptas, ¿no? Yo por eso, cuando decimos que todos los partidos son así, no, 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 espérate tantito. O sea, no, que ciertas personas cometan ciertas actitudes o ciertas acciones, pues hay que hacerlo en lo particular, ¿no? Pero yo no pudiera afirmar que todos estos son así o todos estos son asados. Es que estamos hablando de que la sociedad tiene, argumenta una emoción, no una razón. Es lo que vemos también muchas veces. Y la burra en la nariz, casi le hicieron. También hay que hablar de... Claro. Tenemos una sociedad golpeada por la clase política, que siempre lo que se dice, realmente hay un pleito entre clase política y clase no política. Pero hay que tomar en cuenta esto también. ¿Cuántos años, décadas, estamos como sociedad mexicana peleando una emoción y no una razón? ¿Cuántas veces estamos peleando que saliera a las calles a tratar de hacer una revolución acá afuera, cuando ya tenemos leyes, ya tenemos formas de... Hacer activismo o gubernarnos. Sí. Y de rendirle cuentas también al gobierno, pues. Hay muchas formas de atacar al gobierno sin tener que salir a las calles. Por ejemplo, México en el 2000 ya hizo un paso muy grande, que fue, ¿qué? Castigar al PRI por tantos años cambiándole. Sí. ¿Y qué hicimos ahora? Porque yo también voté por PRI. Pero a lo que voy es, si hemos hecho lo que es la alternancia, si se ha buscado en el Estado, no, pero por lo menos en la... En la presidencia sí se ha buscado. Pero de todas maneras, es lo que mencioné y es muy importante, el pensamiento crítico no lo tenemos. No nos sentamos con nuestro diputado. ¿Hay manera de pasar un video? Sí. Y la educación también tiene que ver. ¿Vas a una liga? Claro, es importante porque esto ya no nos lo dan. Sí. O sea, esto aprendes más en un café escuchando políticos hablando y preguntándoles de qué se trata y tú yendo a leer aparte, que en la escuela. O sea, realmente, ¿este tema para qué es? ¿Para abogados? ¿Para comunicólogos? ¿Para qué? ¿Cuál tema? O sea, todos esos temas de política, realmente, ¿quiénes son los que están más apegados? Pues todo el mundo. En política todo el mundo. Bueno, yo quisiera que pudiéramos pasar un video que es un claro ejemplo también de la manera en la que estamos condenando este sistema político, pero también hay una corresponsabilidad social. Se llama ¿Quién es Herubiel? ¿Quién es Herubiel? Es un video que está en el YouTube de cuando el ahora exgobernador del Estado de México, Herubiel Ávila, era candidato. Sí. Y la verdad es que está sorprendente porque va la gente y le dicen, bueno, ¿quién es Herubiel? Y se van a dar cuenta. Esto es increíble. Vamos a poner la pantalla lateral. Ok. No se escucha. Tampoco. A ver, no se escucha ahí, ¿verdad? No lo vamos a poder escuchar nosotros, ¿no? No. A ver, permíteme. O platícame, ¿qué es lo que dice? Sí, sí, mira, ahí está la ciudadanía y le dicen, ¿usted sabe quién es Herubiel? No. Y usted, obviamente gente fue a un mitin, ¿no? Y usted tampoco, y usted tampoco. Y luego le dicen a una señora en condiciones muy humildes, le dicen, ¿usted sabe? Sí, es mi vecino. Y yo digo, seguramente tiene un vecino que se llama Herubiel, ¿no? Pero lo increíble es cómo hay ahí tres, cuatro, cinco mil personas que no conocen a la persona a la que van a ir y a aplaudirle. Y la gente dice, bueno, es que a mí me trajo la señora, la lideresa, y me prometió, pues una, aquí traigo una despencita. Eso es por lo que han hecho. Y luego otra señora dice, bueno, es que a mí desde chiquita, mis papás siempre me dijeron, vas a votar por el PRI desde chiquita, y desde chiquita así lo aprendí y así lo voy a hacer hasta que me muera. Entonces, pero lo increíble es ese acto donde la gente ni siquiera se cuestiona a qué vengo, de qué se trata. O sea, realmente esas mil personas no son... Aquí también tengo que tomar en cuenta esto, pues hay un fanatismo también de partidos políticos que también... No, pero ni a fanatismo llega, no saben ni quién es. Por eso. Pues no, es de taco don. Mira, ahí en el video sale, este... Bueno, sí, tienes razón. O también les pagan. Es que esa es la otra. Sí. Van amenazados, van... No, van convencidos con algo, ¿no? Algo se obtiene con eso. Nos van a poner escuela, nos van a permitir esto, nos van a poner canal de riego. O les prometen algo, ajá. Si le ponemos aquí el micrófono en la computadora, ¿se escuchará? Sí, sí se debe de escuchar. A ver, permíteme. No muy pegados, para que no sé. Que es como el video este que salió de Mexical y Resista, de que se está golpeando... ¿Qué onda con eso? Acudieron al mitin de Rubiel Ávila, candidato del PRI a la gubernatura del Estado de México, pero ni lo conocen. ¿Y usted sabe quién es Serubiel Ávila? ¿Dónde? ¿Sabe quién es Serubiel? No. 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 No, no sé. ¿Sabe que va a haber elecciones para gobernar? Ah, pues quién sabe. ¿Sabe quién es Serubiel? No. 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 ¿En sí? No, tampoco. ¿A Bome? No, no, no saben lo de él, no. Fueron desde los municipios más pobres del Estado de México. Son campesinos, ganaderos, taxistas, son mujeres, son pobres, pero lo más importante son rotos. Los llevaron sus líderes con engaños. ¿Sabe quiénes son los candidatos? No, no los tomo. No. ¿Y quién le invitó aquí? La delegada. La misma. Que vinieramos aquí a una junta que iba a ver. ¿Ya conoce a los candidatos para gobernador? No, no. No los conozco. Cuénteme, ¿qué vino? ¿Listo de qué? Pues no me trajo el de mi vecino, pero no sé. ¿Por qué vinieron? Pues bueno, trajemos el señor que vamos a venir aquí a la junta, pero ¿qué sabe por qué? Y es que no importa que no sepan a qué van o que no entiendan que ya estamos en campaña para elegir a nuevo gobernador. Lo que importa es que el 3 de julio voten por el PRI. ¿Sabe quién es Serubiel? No. ¿Bravo, mena? Ni, tampoco me lo pido. ¿Encinas? No, sí. ¿No? Oye, ¿y por qué vino a este evento? Platíqueme. Pues que porque vengo yo aquí en esas personas que nos ven ahora a nosotros. ¿Sabe quién es Serubiel? Pues sí. ¿Quién es? Sí, es mi vecino. Llegaron desde las 9 de la mañana. Mi vecino. Algunos a los más informados les dijeron que estaría el candidato por el PRI Ero y el Ávila, pero en su lugar fue Luis Videgaray. Es que aseguran votan por el PRI porque así les enseñaron sus padres. Por ello, no les interesa conocer a otros partidos. No, porque mis padres siempre nos enseñaron que debemos de votar por el PRI porque ellos son los que nos apoyaron desde antes. Sí. Desde antes. Sí. Y por ejemplo, a los otros candidatos... ¿Qué te puedo decir de eso? No, no lo conocemos. Según nos dices que nos van a dar algo aquí, ni refrigerio, ni nada. ¿A qué sirve que venimos? Como dicen, nos venimos a perder el tiempo y traemos los niños con hambre, con sed aquí. Imagínate, y nos trae temprano. Esto no se vale. Es para mí un honor acudir como presidente del PRI y particularmente como representante personal de Eruviel a este encuentro de gente que, como lo dijo Vicente, fíjate, es más caro de México. Gente que viene porque ha tomado la decisión de apoyar a Eruviel para que sea gobernador. Gente que viene por su propia voluntad. El contraste de la... Algo como ha pasado aquí con Michael y Resiste, pues de que salen unos videos ahorita que le están pagando a un líder, que salen también aceptando con violencia contra una diputada, salen tirando un gas adentro del Congreso y pues acusando a que se lo aumentaron a ellos, pues ellos no lo hicieron. Digo, a fin de cuentas, abusan a las personas para generar un caos con un fin político. Y se distancia de lo que debería ser, que es una casa social y que muchas veces podría ser una casa justa, pero los prestigian totalmente por llevarlo a un fin político. Pero a ver, ¿aquí quién es el responsable? ¿La gente por ignorante o los que están ahí por abusar a la gente que ignora? ¿Ignorante en el sentido de que realmente ignoran quién es? Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos con Fellow of Black Lives Matter, que se salió de control hasta cierto punto, pero la misma gente tenía controlado quiénes eran, quiénes iban. Si bien no es conocido, se acercan con ellos, pues pasamos a conocer qué intenciones traían. Y si ven que iba a hacer un caos o algo. ¿Lo sacaban? Lo sacaban. Ahí es gente informada. Sí. Claro. Aquí también tienen que pasar lo mismo. Si van a seguir a manifestar, tienen que haber un controlado. Y es que aquí vamos también a los datos estadísticos que nos dicen también las personas con qué tipo de escolaridad votan por tal o cual opción, aquellos de las zonas urbanas, los de las zonas rurales, los que se dedican a actividades primarias. Y, bueno, es muy notorio ver que ciertos sectores de las personas con mayor vulnerabilidad en condiciones más complejas en cuanto a su entorno económico y demás, tienen ya muy definido el destino de su voto, por así decirlo. Entonces, sí, realmente… Por usos y costumbres, ¿no? Por usos y costumbres. Entonces, realmente ya es una situación, es un sistema que no logra romperse o un círculo vicioso donde parece ser que también entre más… Entre menos cepas, es mejor. Sí, caray, caray. No, sí les conviene más. No es así, ¿no? ¿Y qué opinan ahorita de la comisión que ha creado en el Congreso para investigar a Ricardo Laya? ¿Una comisión en el Congreso para investigar a Ricardo Laya? Sí. ¿La conformaron? Sí. Bueno, pues si la conformaron es porque ven que hay algo que hay que investigar, ¿no? ¿Está bien? Yo te respondería con la respuesta que dio él mismo respecto a la comisión. Dijo, bienvenida la comisión, que me investiguen lo que quieran, solo algo les pido, que sea público. No, es más, el objetivo que me llamen a comparecer, abierto y públicamente con todos los medios. Dice, bienvenida la comisión propuesta por el PRI para investigarme, exijo, me citen en audiencia pública y después dice, el mismo día que el PRI vota en contra de quitarle el fuero al tesorero de Duarte, proponen una comisión para investigarme a mí. Entonces, él dice, adelante. No, pero votaron en contra, ¿no? De lo del fuero. Ahí está en pantalla el tuit. Lo están viendo ahí las personas. Eso es lo que comentas, ¿no? Lo que estabas leyendo. Sí. Sí, sí. Lo que sí también me pareció a mí muy interesante en esto de Anaya ha hecho mucho hincapié en que el Universal trae una campaña por ahí en su contra y a mí me pareció muy interesante porque ayer en la mañanita que estuve leyendo el Universal, me di cuenta de que al menos en su portal digital, en la portada, por así llamarlo, o en la parte superior, en el inicio, prácticamente tres noticias en contra de Ricardo Anaya, las tres primeras noticias en contra de Ricardo Anaya y eran, crearán comisión que investigan a Ricardo Anaya, el Frente se fractura por Ricardo Anaya, pero eran tres así en la porta. Entonces, estaba muy interesante porque, bueno, hace suponer que el Universal le da sumo interés a las actividades que hace el líder de Acción Nacional. Bueno, pues ahí está, cuando se ven muchos mensajes repetidos en un mismo medio de comunicación, sí tiene cierta tendencia, ¿no?, que se puede apreciar ahí. Sí, claro. ¿Supieron lo del tuit de Lozano? ¿Cuál de todos? Es verdad, no, lo que dijo que no vale la pena ni contestarles a esos que no tienen ni siquiera suficientes followers. Sí, sí, fue verdad. Sí, fue verdad. Mira, reiterando lo que te decía, en la portada de Lo Universal, en su versión digital, aquí está, dice, PRI plantea comisión para indagar enriquecimiento de Ricardo Anaya, ¿sí? Y luego bajito dice, avanza queja contra Ricardo Anaya, y luego a un lado, PAN acepta creación de comisión que investiga Ricardo Anaya, ¿sí? Y luego a un ladito, gobernadores hacen fuchi a Anaya, y entonces dices tú, caray, pues este, son una de dos, o el cuate es de interés. ¿A quién le vamos a tirar en plexo? Tien que pagar. Tien que pagar, ¿verdad? No, 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 no. Aquí nomás se discuten los temas y ya. Pero de hecho, pues se nota eso, pues o sea, que hay una tendencia horrible hacia un lado, ¿y eso qué nos hace pensar del medio? Bueno, sí, digo, hay que pierdas el medio de comunicación, porque si, pues se está prestando a ser parcial hacia un partido político, pues va perdiendo a su palabra. La otra es que no tenían otras noticias que publicar y era lo único que traían o que habían reporteado. También puede ser. Es un medio nacional, es un medio nacional. Exacto, es un medio nacional, claro. Con el puro fútbol de campaña. Y el que decide la portada son los editores del medio. Sí, ya que no fue penal, ahí estaba. Cuando todos los reporteros envían todas sus notas, el editor principal es el que elige cuáles van a hacer. Y en esa selección, con esa variedad, era para que pusieran variado. Claro, llama más la atención, ¿no? Hay el que pierda ese medio de comunicación nada más si pierde un poco de palabra en lo que está reporteando, pues si es parcial. Pero de ahí a pensar, vayamos como Trump, que luego quiere acusados medios y querer limitar la libertad de prensa, eso ya es como el otro extremo. Sí, el asunto es que en política percepción muchas veces se transforma en realidad. Claro, y más si la repites. Y más si lo repites, lo repites, lo repites. Entonces, a mí me pareció muy interesante esto del Universal, porque con Loret de Mola, Anaya dijo, inclusive dijo, bueno, me están acusando a mí de unos bienes inmuebles que... Yo tenía 16, 17 años, dice. Lo mostró en la primera plana del Universal, aparece esta acusación que se le hace y después la réplica o la fe de ratas aparecía en una página, creo que en la onceava, y de manera muy pequeña, ¿no? Bueno, todo juega, todo juega. Una pregunta, Fer. Sí. ¿Cuántas son las elecciones? ¿Las elecciones cuándo son? No, no, hasta el próximo año. ¿En julio? Sí, sí. Queda mucho tiempo. Y recordar, la gente tiene muy corta memoria. Sí. Y el que se saquen ahorita, y el que tenga tiempo para aclararlo ahorita, solo le beneficia a él. Pero está como cuando se sacaron lo de los hijos que viven en el otro lado, se habían esperado ahorita. Ahorita es donde hubiera hecho más daño. Sí, hubiera hecho un golpe político, se hubiera sido ya en tiempos actuales. Caray, lo de los hijos que estén en el otro lado. Caray, o sea, yo te pregunto, ¿cuántas familias de Tijuana no tienen? Oye, entonces, te van a acusar a ti si vas al Toy Saras, en lugar de comprar los juguetes aquí en la coma. Así es. Sí, porque tiene que ver con esto. También, ¿cuántas veces me han visto a los políticos que se quieren pasar de humildes y que dicen que no tienen dinero? Claro, claro. Y cuando realmente tienen lo contrario, que tienen mucho dinero, pues que no está. Sí, no, pues si presumes que, o si dices que no tienes dinero y... Pero también está esta cultura de decir que el pollito tiene que ser pobre y que es humilde, que trae un pocho manejándolo más, pues... También la otra política de que dices, tenemos el mejor sistema de salud, pero todos tienen seguridad privada, ¿no? Te hiciste referencia a Mújica del Uruguay. Sí. Exactamente. Y aquí, pues, lo que tiene que ver es el trabajo, pues... Mira, hablando de lo de Mújica. Sí. Sí, un presidente que mostró austeridad. Sí, un presidente que andaba en un bochito. Yo quiero saber, lo desconozco, pero quiero saber cómo anda Uruguay en salud, en desarrollo económico, etcétera, etcétera, porque, al menos para mí, a mí no me interesaría si mi presidente anda en un bochito, o anda en un atajo, o anda en una bronco, o anda como yo en un Explorer 2004, no me interesaría tanto si realmente hay un desarrollo en todos los temas que le competen a la sociedad. Mencionaba que en el caso de adicciones sí tuvo un buen golpe, pero en general, como tú lo comentas, tampoco sé si hubo crecimiento o no hubo crecimiento, ¿no? Si dio políticas muy izquierdistas al respecto, pues ya es la legalización de las drogas y eso. Sí, sí, pero la gente que se va, la gente se va porque anda en un bochito. Sí, la gente dice, bueno, anda en un bochito, entonces, bueno, habrá que pedirle a Novela que ande también en un bochito, a lo mejor no se entre el sentimentalismo, aunque las calles estén palafregadas, aunque la basura no pase, pero el tipo anda en un bochito. Lo que yo sí creo que sí sería bueno es de que ellos tengan la misma obligación de tener IMSS que nosotros y que los atiendan en el IMSS, como doctor te lo digo, que sufran lo que nosotros sufrimos para que mejoren las cosas. Sí, porque además de, en la política, los altos salarios que tienen son altas prestaciones, ¿no? Adicionales al salario. Seguros privados en el Ángeles, aquí. Viajes, viajes, ajá, seguros privados. O sea, por favor, por un agrícola están pagando mil quinientos. No debería haber seguros privados para funcionarios públicos. Aquí también comenta Adriana Lleito Razo, memoria, no hace falta para no olvidar tanto político corrupto que nos gobiernan, nunca olvidar su trabajo o promesas que no cumplieron. Eso es muy cierto. Sí. Luis, saludos. Tenemos memoria a corto plazo, pues. Sí. Por ahí de mi vieja casa, el IMSS 66, me están mandando ahí. Bien, pues aquí lo que no hizo Pelayo, como dejó el municipio Pelayo. Ya se los olvidó a la gente, ya se los olvidó. Los temas pendientes que... Yo ya regresé a comer a su restaurante. Cuando lo tenía prohibido. Yo también fui a una vez, sí. Ahí está. Está rico, pero no vaya. Bueno, yo quisiera poner sobre la mesa el tema de los aspirantes a candidatos independientes. ¿Cuántos creen ustedes que vayan a lograr su registro? Porque son unos cuatro, yo creo. Son una infinidad y... Tres. Bueno, si se pueden repetir la firma, ¿cómo quién? No, 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 no. Es que no se puede. No se puede, ¿verdad? No se puede. Por eso lo de la aplicación. Está bloqueado, tiene un sistema. Y ahí va a ser un rollo, ¿eh? Ahí va a ser un rollo. También comenta Francisco Godoy. Un saludo. Hola, buenos días. Un saludo. Desafortunadamente existe un gran descontento de esta sociedad y un gran desinterés. Dicen todos son iguales, todo es lo mismo. Se ha prometido mucho, se ha cometido grandes errores. Pero lo triste es que no pasa nada. La justicia es nula. Los primeros que debemos ser congruentes y decidas cosas tal como son, somos otros que pertenecemos a un partido político, para poner ejemplo. Les pedimos a la ciudadanía que vote inconsciente, si en ocasiones los mismos militantes no lo hacen por el temor a la... Represión, sería. Represión. Esto, por citar algo de lo que pasó. Hoy la política mexicana ocupa congruencia, hechos y que la ciudadanía se vea beneficiada. Pero, congruencia, ¿eh? Eso está interesante. Sí. Necesitamos congruencia en lo que decimos y hacemos, ¿no? Sí, totalmente. Y los hechos, lo que dice Fernando. Y tiene que ver también cómo hacemos política, pues, digo, dentro de un partido político, en elecciones, también cómo organizamos elecciones. Aquí, como comenté algo que me parece muy interesante cuando vino David Telina, el lunes. Sí. Los que votaban en el extranjero les dan un libro de las propuestas que venían con cada candidato. Correcto. Y eso es muy importante porque, aunque se gaste más en papel, pero cuando tú puedas votar y puedas leer cuando estás haciendo fila, ¿qué es lo que propone cada quien? Y que no sea una frase que diga más empleos, más salud, más esto, ¿no? Sí. Pues, como lo que tanto se le critica a López Obrador. Que sean propuestas aterrizadas. Vamos a lograr todo. Dar propuestas correctas. Bueno, hablando del tema de las propuestas, yo escucho una estación de San Diego y es increíble la cantidad de anuncios de todos los partidos políticos, pero también del gobierno federal. Sí. En inglés, obviamente, dices tú, oye, irán a votar. Yo creo que hasta más de los que escuchas aquí en... No, de hecho, cuando... Es increíble la cantidad. No, pero de hecho, el voto gringo sí tiene peso. Sí tiene peso. Bueno, no gringo chicano. Cuando voté, me tocó votar allá cuando fue lo de Hillary contra Trump. O entonces por Hillary. Se ha planteado votar por Kerry Johnson, pero no. Ahí venían los plebiscitos. ¿O Jill Stein o qué es eso? No, Jill Stein no. Estaban los referéndums y plebiscitos de California. Y ahí te venía tu boleta, aquí votadas por candidatos, para el senador y los props también. Y lo que me gustó mucho fue, como es el libro exactamente, que dice, cada candidato, que es lo que propone, sus puntos a favor y sus puntos en contra de sus propuestas. No son los propuestas, sino también el debate de las propuestas. Y los plebiscitos y referéndums, a mí te viene ahí, te explica qué es y te da también punto a favor, punto en contra, para que estés informado de tu voto. Y yo, pues, que no conocía, para ver si la situación, lo que estaba pasando, pues, ahí en San Diego, pues, a ver si, pues, perfecto. Te enteraste de cosas que no, ni siquiera sabías. Sí, hasta había un tema, ¿cuál era el tema ahí? Uno era, marihuana, y había otro tema que estaba. Gay marriage, ¿no? No, ese, pues, ya estaba aprobado. Era, creo que tenía algo que ver con, algo bien chusco. Este, déjame checar si lo tengo en telecom. ¿Es extraño en las escuelas? No, era más, más extraño. Pero si me tocara algo de gay marriage. No, no, era más extraño todavía. Pero mira. No, 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 no. Bruno, tú crees que la ciudadanía, tú crees que la ciudadanía, por ejemplo, tú crees que la ciudadanía dice, ¿cuántas propuestas ha presentado Claudia Agato? Ajá. cuántas se le han aprobado o sea, ¿tú crees que la gente realmente está al pendiente de eso? porque es un labor legislativa puse un ejemplo puede ser cualquier diputado cualquier otro diputado es responsabilidad de todos nosotros pero también esa información tiene que estar abierta accesible y fácil está abierto, está en el portal está en el portal está en la gaceta está en la gaceta, pero ¿cuántos de nosotros nos interesamos realmente ¿cuántos de nosotros nos interesamos realmente por lo que están haciendo? ¿cuántos de nosotros sabemos cuántos de nosotros sabemos cuántos permisos para taxis se han entregado en esto? ¿cuántos de nosotros nos interesamos por los permisos de alcoholes? ¿cuántos de nosotros nos interesamos? Tocabas un tema muy importante que decía ¿cuánta gente está educada para interesarse en eso? ahora la responsabilidad de quién es los que estamos educados también de decirles que a los que no pueden interpretarlo de decirnos, explicárselos es nuestra responsabilidad también para decirle a la gente para que se informe no te informar a la misma gente es la sociedad médica que tiene la responsabilidad de hacer eso cuando le das una explicación de un malestar a una persona tú tienes en tu mente los términos médicos de qué es lo que tiene pero cuando se lo explicas no le dices tiene usted no sé qué el término científico tiene tiroides de Hashimoto hace cinco años ah sí, exacto se lo explicas muy claro y en cierto modo también las autoridades y para eso también es función de los medios de comunicación justamente tratar de desmenuzar los temas que son quizá complejos y lo que pasa es que no tenemos tiempo para pensar para estar atentos a todo lo que está pasando en todos lados porque todo es importante y todo está vinculado pero lo que podemos hacer es pescar los datos generales de la mayor parte de las cosas es para estar informados leer los medios de comunicación ver los medios de comunicación y aparte ya con los que realmente nos interesa por ejemplo los temas médicos o deportes o legales ya ahí sí nos metemos un poco más a fondo y ahí debe haber acceso a esa información pero es labor de todos el informar y el estar informado damos presentado que es trabajo de ustedes de los comunicólogos o sea como población general dicen esos de los noticieros que por ahí Denise, Merkel o Dresler o la que quieras que venga y me diga qué es lo que piensa ella de la reforma tal o tal cosa o lo que mencionó ahorita de Universal por qué tanto Ricardo no hay ahí bueno si trae una política de golpeteo político lo que sea no puedes tampoco basarte en estar viendo un solo medio de comunicación tienes que ver como que varias opciones claro porque todos tienen cierta se decantan hacia alguien o algo está como el ejemplo de la ley del agua a toda la gente que está renegando ahí yo realmente no conozco qué onda con la reforma de la ley del agua mira déjame decirte algo por ejemplo con lo del tema de la ley del agua estaba un día fui a comprar verduras a los globos y estaba una persona ahí solicitando la firma yo le dije te doy la firma con gusto explícame no me la pudo explicar caray pues obviamente no le di la firma pero no me la pudo explicar ese es el tema también el tema es adentrarnos un poquito ustedes sabían que hay un día que se le decreta el día del caballo el día estatal del caballo más california oye si yo fuera un ciudadano del distrito de ese diputado que promovió la iniciativa para que caray hombre hay muchos temas pongas a trabajar en algo distinto ahorita que anda muy de moda esto lo del tema de la capital mundial del off-road aquí aquí en Senada en Senada se autodeclaró capital mundial del off-road bruno se va a declarar el más guapo y yo también y así porque a los ojos de nuestra mamá nosotros somos los más guapos del mundo oye es increíble es increíble eso y la carrera dracar o dakar el parís dakar pero a lo que yo voy hoy hay otros temas mira como está la seguridad hombre oye hace dos o tres días tres asesinatos aquí cuando lo habíamos visto para nada digo son ese tipo de cosas mira ayer platicaba con mis padres acerca de mis papás no les gusta obviamente la política pero los metí ahí en el tema les decía uno como ciudadano si te dijeran que el gobierno municipal se va a endeudar con no sé qué pero va a servir de algo caray yo recuerdo mira por ejemplo cuando vivía en Tijuana con lo del PIR esto que promovió Jorge Ramos bueno pues por lo menos tú mirabas que había concreto y de mejor calidad aquí muchas veces se piden créditos se piden créditos y en dónde los ven en dónde qué puente se hizo qué esto qué lo otro caray cuando el Congreso les autorizó una serie un crédito muy multimillonario para una lista de obras que nunca se concretó incluso la modificaron posteriormente aquí se Reina Lleito Razo yo tengo familia de locutores y aprendió que se oye pero no se debe creer todo lo que se dice en los medios exacto eso es muy importante el sentido de la crítica que tenemos nadie es poseedor de la verdad y menos de la verdad absoluta entonces que no existe siempre hay algo que se nos pasó algo que no vimos hasta la ciencia está en constante cambio claro por eso por eso vamos a bueno vamos digo ustedes yo soy aquí un un extraño en esta mesa pero por eso lo del tema de esto y lo del amparo que salió a procurarlo así lo de las calandrias va a ser muy interesante si hay que ver dónde está ese amparo muy importante el decir que las calandrias están trabajando porque tienen un amparo pues hay que buscarlo hay que pedirlo el amparo y aún así que dice que no era área de ella en transparencia que no funciona dijo Bruno quiero entrar y no funciona en la página la página la página pero es la forma en la que tú desde tu teléfono desde tu casa o lo que sea se supone que están metiendo mucho dinero y lo presumen tanto que tenemos el IFAI y el otro tema también que me llamó mucho la atención de la invitada fue que había una reducción de personas ¿no? de personal anda por ahí el presupuesto en los mil cien millones de pesos y como novecientos se va en nómina entonces mira yo recuerdo por ejemplo el tema del deporte en la dependencia de deporte ocho pesos con sesenta centavos de cada diez iban destinados al hombre entonces ¿qué haces tú con un peso con cuarenta centavos? pues ni de balón bueno ya han hecho magia ¿no? porque Baja California siempre está bien parado en el ámbito deportivo ¿no? en el ámbito estatal pero ya en el municipio son otro tipo ya tenemos pasto en el campo ya que no puedo aquí está el plecito que decía que unos que batean ¿no? votaron muchos como aumentó el impuesto del cigarro y todo eso ¿no? ¿la han salido otra vez? sí en la boleta que te pasaron para cuando votaste y una de esas que esa fue una impresión muy chistosa decía prop sesenta películas porno decía condones requisitos legales y era para votar si estás a favor o en contra de que los los actores pues usen condón y dice también todavía más que el gobierno les va a requerir como vacunas exámenes médicos y todo eso aquí ya lo hacen aquí están más avanzados y en cada propuesta chequeo cada semana y en cada propuesta que me gustó es que te maneja el impacto fiscal ajá el impacto fiscal el impacto fiscal que eso sí es importantísimo porque proponen y proponen modificaciones a las leyes en el gobierno del estado y en la nivel federal que no son viables sí y aquí te dice el aumento al gasto público va a acceder más de un millón de dólares anual para que traigan condones los actores de películas pornográficas y eso que también parece muy interesante pues que también se podría manejar aquí que digo qué implicación tiene tu iniciativa que nunca lo hacen pues proponen algo no es que esta ley para el ciclismo por ejemplo hay que verlo detalle pero a lo mejor vienen establecidos cosas que no se pueden cumplir porque no hay las condiciones pero con eso dicen que ya cumplieron su trabajo y es que el legislativo debe trabajar debe trabajar en conjunto con el ejecutivo en esos temas como pasa muy seguido debemos muchas leyes pero que no se ejecutan leyes inviables o inútiles sí inútiles porque no se ejecutan y a mí me sorprendió también lo que comentó la invitada que decía es que el tema de la ciclovía va caminando y va muy bien y desde mi percepción ni va caminando ni va muy bien está detenido e inclusive hubo una declaración del regidor Medina Ricardo Medina que quería cambiarlo ¿verdad? de quitarlo de quitarlo totalmente entonces yo no sé con qué elementos uno puede afirmar que va caminando es más las líneas ya están están despintadas las cositas amarillas son muy poco visibles para decir ahí que va caminando es que ¿qué podemos esperar? si no se cuidan las calles ahora sí para los automóviles ¿cómo se espera que se cuida para los ciclistas? a veces ni para los peatones también las banquetas pues sí o sea queremos que pasa a segundo o tercer plano el tema de la ciclovía para las lo que quieras hacer no se me el resultado no me va a generar más votantes porque todo eso es lo malo de la política aquí todo lo ven en cuanto a votantes sí mucho se decide por cuestión de votos realmente ¿por qué la colonia perdida por allá? ¿cuántos votan ahí? el impacto para cuántas personas va a servir y no debe ser así debemos de ver por todos es como mencionaron por ahí en una junta en un partido y me gustó bien que cuando vamos buscando el voto van hasta el Rosario hasta el sur de Ensenada y hasta la última cabañita van y tocan la puerta para recibir el voto se arremangan la camisa pero no sé si ustedes hayan viajado últimamente por esa carretera hacia el sur son unas ganas de quedarte sin amortiguadores y de quedarte sin llantas si se quejan aquí de la carretera está pero cruzando el paralelo 28 es otra carretera está bonito está genial lisito bonito pintadas las líneas porque Baja Sur si puede tener carreteras en buenas condiciones y se supone que están más pobres que nosotros bajan mejor los recursos fondos federales para el turismo pues por ahí tiene que ir porque realmente son zonas que tienen empobrecimiento o sea si tienen mucho turismo pero en zonas muy alejadas tienen los pueblos muy alejados tienen hospitales muy decadentes lo bueno lo tienen nada más en La Paz y en Guerrero Negro creo que Los Cabos Los Cabos Santa Rosalía Loreto pero no esos no tienen buenos hospitales ah hospitales yo me refiero en cuanto a salud los tienen que mandar hasta el sur los tienen que mandar para Ensenada para Ensenada si que tipo de casos pudieran mandar para Ensenada por ejemplo cuando es de Loreto si los mandaban para el sur pero a Santa Rosalía en el caso de alguna que ocupe cirugía o alguna no tanto partos pero una complicación un accidente o algo lo tienen que mandar para acá en Guerrero Negro creo que tienen también hasta larguísimo el tramo son cuantas horas como 10 más de 10 horas unas 11 12 horas pero pues son el tramo más horrible que puedes manejar pero a lo que voy es el tiempo allá la gente se te muere por el tiempo de traslado por ejemplo Loreto a Constitución son como 3 horas Constitución es la siguiente estación donde hay que frustrante debe ser para las ambulancias ir viendo cómo va la persona poco a poco hay gente muy buena que si te lo entrega a la tienda y todo con pulso aquí también comentaba Adriana yo no tengo nada en contra de los ciclistas pero quiero que en el parking de la playa estoy cansado que me queden el vidrio de desgarro por dejarlos lejos cada vez que voy a la playa si eso pasa muy enseguida en la seguridad aquí incluso en la oficina me quedan el vidrio a una cuadra los cristalazos y eso que están aquí en una cuadra no y están los viene bienes ahí no todos acá hay uno que si me tocó que lo corretea y le habla a la policía pero ese es el otro tema la inseguridad yo me acuerdo cuántos años llevo estacionando el carro por acá por la iglesia la tercera y demás y que venía de París hace 10 años tengo 29 y nunca hubo ningún problema hasta a veces llegaba y decía ay deja abierta la camioneta es que antes no pasaba si podía dejar abierto el carro verdad de abierto el carro y no pasaba nada es cierto antes te hablaba alguien y te decía oye y es segura en cenar te puedes venir caminando a las 3 de la mañana después de salir del reggaetón old school y llegabas a tu casa y no te pasaba se nos pasó hablar de ese tema con la invitada y no te pasaba nada y no te pasaba absolutamente nada y ahora la verdad es que al menos su servidor desde las 9 10 de la noche ya hasta en la zona céntrica en la zona turística ahí te ves y volviendo para los lados yo como yo le había comentado antes a mí en cenar todos sabíamos que en ciertos lugares había gente viciosa y mejor pues no te acercabas y que a lo mejor vendían por ahí cosas o se escuchaba de nombres pero tú no te les pegabas pero nunca me había tocado que te vendieran drogas en la calle en esta zona así que te guardan así cabrón que anijo que onda pues en que lugar estamos o sea en que fuéramos Tijuana u otro lugar que es más abierto y ese reflejo de muchas cosas que vienen detrás la impunidad sí ayer precisamente nombraron a un nuevo director de seguridad pública municipal así es sí pues a ver cómo le va se llama por aquí tengo nombre Jorge Jorge Íñiguez Díaz Jorge Íñiguez Díaz sí esperamos que ahora sí se mejore lo que no dice el comunicado y hay que preguntárselo a las autoridades obviamente este por qué se fue el anterior o sea en qué términos qué motivos lo llevaron a dejar el cargo si lo corrieron si le encontraron algo si decidió él irse por su propia voluntad se enfadó o qué pasó porque muchas veces dicen ah es que por motivos personales pero oye pues motivos personales en esos cargos públicos tiene que haber una explicación más clara sí claro pero pues obviamente no te van a decir si están amenazados pregunta Rolfo Arellano Salgado saludos cuál es el currículum del nuevo director de seguridad pública sí por aquí lo menciona el gobierno municipal permíteme un momento y te lo comento porque en el comunicado de prensa que nos enviaron lo menciona pero nos dan así como muy 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 escueto no nos anexaron ningún currículum a los dos años fue muy escado no sé si a lo mejor no sé a lo por lo envían después pero lo que dicen que fue es que ingresó a la dirección de seguridad pública municipal el 14 de septiembre del año 2001 será policía en donde se ha desempeñado en diversas funciones policiales y cursado capacitaciones tanto en México como en Estados Unidos es todo lo que dan no está mal pero qué tipo de capacitaciones o sí falta más ¿no? sí digo al menos te están dando a entender que tiene experiencia que es policía y que es educado y bilingüe yo tengo entendido según leí que era escolta asignado uno de los comentarios cuando publicamos la nota cuando publicamos la nota una persona que dijo que él era escolta del alcalde Marco Novello y que de ahí brinca para acá no sé ¿cómo se puede interpretar eso? en seguridad pública aquí en Ensenada por lo menos debe conocer más o menos la ciudad ¿pero qué perfil debe tener un director de seguridad pública? porque es como un director de un hospital no nomás porque eres doctor ya eres director tienes que tener especialidad tantos años trabajando ahí alguna maestría en gestión hospitalaria o algo tienes que cumplir un perfil también desconozco cuál es el esquema o reanigrama de la seguridad pública porque digo él es el que hace las estrategias policíacas de investigación sí se encabeza y las coordina es pura preventiva ¿no? no municipal sí claro claro finalmente es un cargo administrativo no se nos olvide que es un cargo también administrativo o sea no eres tú el que jala el gatillo no por eso eres tú el que gestiona administra dirige etcétera etcétera a toda una estructura eres el director técnico puede ser o puede ser el dueño del equipo pues depende no desconocemos si hay un jefe de policía o jefe de investigación sí tiene varios mandos sí tiene varios mandos en diferentes áreas entonces pues digo meramente es nada más administrar la dependencia nada más y creo que el nombramiento pasó por la aprobación del cabildo pasó por la aprobación del cabildo con la negativa de Cristian Vázquez independiente que dijo que no tenía elementos suficientes para saber realmente si tenía el perfil o no que en base a eso decidió que votó en contra hubo una abstención de Morena y no sé hubo otra pero no supe cuál no alcanzé a escuchar cuál era la abstención hubo dos abstenciones creo al menos la que sí estoy seguro 100% una abstención de Morena y el voto en contra de Cristian y la abstención supongo que la razonó no me abstengo sí por ahí nos enviaron un comunicado de los motivos de su abstención por parte de Teodoro Araiza aquí lo tenemos pero es un video no lo podemos reproducir en la transmisión pero déjame si lo puedo poner aquí pero los cambios híjole pues esperemos que sea para bien bueno claro todos los que vimos aquí y este te cambié un poco el tema ¿qué opinan de Rufo con las declaraciones de Margarita? se nos pasó también comentar eso de lo que dijo que se estaba saliendo la PUS la PUS y luego también que hizo varios comentarios y la respuesta de Calderón ¿cuál? ahorita checas el Twitter oh sí ya sé estuvo buenísimo buenísimo le sacó el tema del hermano ahorita descargo el posicionamiento de Teodoro Araiza ¿qué más tenemos por aquí? ¿hay comentarios del público? veamos a ver ¿dónde está ¿qué dices? a ver si se pone que se escucha ahí aquí está Rufo dilapidó esa granatura él y especialmente a su hermano Claudio entró en Baja California a los Arellanos le responde Calderón a Rufo después del comentario de la PUS lo pone lo pone como un quote y con un link que si le picas a alguien no te lleva a ningún lugar bueno la PUS que yo le piqué no me lleva a ningún lugar sí no lleva a ningún lugar página no he encontrado o sea lo maneja como un quote de alguien más como una cita pero si es importante lo que dice es un sentimiento Baja California eso es decir que le está haciendo noticia una fake news pues no fake news pero bueno ya no me meto en broncas sí bueno no sabemos no no se puede escuchar aquí lo tengo pero no se puede otro tema importante no soy economista para y lo último que dijo fue Mike Zavala ese plan B del PRI nacional ese fue lo último que dijo no si Rufo sí le tiró duro sí todas las semanas estuvo muy vertido el tatro ahí está me permito encasonar un poco el sentido de mi voto hemos venido diciendo comentando que no estamos a favor de que se tomen las decisiones de forma apresurada apresurados sí estamos conscientes de que es necesario que se haga un cambio en la dirección de seguridad pública pero no estamos de acuerdo en las formas al día de hoy no tenemos ni contamos con la suficiente información para emitir un voto y un juicio de confiante sobre la propuesta del ejecutivo esto aclarando por supuesto que no tenemos o ponemos en duda la capacidad profesional o la surgencia moral de la propuesta que el día de hoy presenta el alcalde pero ante la ausencia de un plan de trabajo de un proyecto integral prevé objetivos y metas para solventar la crisis de seguridad pública que se está viviendo en nuestra ciudad pero también teniendo en consideración que como todos los encenanenses estamos en busca de tener y vivir una ciudad segura con pleno respeto al estado de derecho no podemos suponernos la propuesta sin embargo ante la falta de información ante lo precipitado de la propuesta y en un ánimo de que este cambio venga a generar los resultados que urgentemente necesita el municipio el voto el sentido de mi voto es en abstención no está principalmente lo que dice es que fue por que la decisión fue muy apresurada a su punto de vista que no se pueden tomar decisiones para algo tan trascendental como un cargo de director de seguridad pública municipal así en caliente es decir lo que entendemos entonces si fue la misma sentido más o menos lo de Cristian nada más que Cristian decidió no votar a favor que no les dieron la información a tiempo es decir que el cambio fue súbito no hubo una transición o un periodo de entrega y recepción que pasó con el anterior director o que a lo mejor lo que les mandaron a ellos para tomar la decisión fue el boletín que te mandaron a ti también exacto también que nada más tuvo cursos en México y Estados Unidos pero no sabe de qué cursos si bueno tiene la mayoría de votos para darse ese lujo si desgraciadamente pues si cualquier decisión de ese tipo así como en caliente es decir rápida que no tenga mucha discusión la toma ay perdón 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 ay ya ya aturdimos a alguien estuvo en la guitarra si ya le bajamos ya le bajamos cualquier decisión la pasan como cuchillo de mantequilla no hay problema y la votan y aun cuando requería mayoría calificada no era mayoría simple la que se ocupaba pero si lo si pasó ahí están las cosas en el ayuntamiento pues esperemos que dé resultados yo creo que todos los que vivimos aquí o queremos en Senada tema de seguridad imposible que que decíamos que nos vaya mal sería absurdo entonces que le vaya bien que bajen los índices delictivos por favor Ensenada ya no es la ciudad segura que conocíamos hace 10 15 años ya no lo es no ya no y y no es un tema de 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 números o sea lo percibimos hoy los encenadenses en cuanto se oculta el sol en donde muchas veces las luminarias no funcionan la verdad es que no nos sentimos este seguros ¿no? uno ya no se siente seguro entonces pues ojalá ojalá que esta persona llegue y y haga cambios positivos esperemos que el entamiento pues que ahorita ya va a la mitad de su administración este pues haga pues mejoras ¿no? en la ciudad para que pues no solo en tema de seguridad pública sino también en la cuestión de de urbana sí haga que nos sentamos más seguros pues como dices si las que están los curas pues se va a sentir más inseguro porque más prioridad lo que he visto yo que ha cambiado en los últimos años en Ensenada es la parte que el costero la remodelación que se hizo ahí un recurso rescatado de un proyecto fallido que la entró ahí la Cidúe y la misma API creo que también se involucró en lo de las fuentes danzantes y todas esas cosas que son cosas de la API pero de ahí en fuera el resto de la ciudad de ese cintito nada más que es la parte turística de ahí en fuera todo el resto de la ciudad y ni aquí en el boulevard ya porque las luminarias ya fallan por varias cuadras ya están oscuras aunque están ahí las luminarias o se roban el cableado y hablando del tema de seguridad donde antes era el Mui Lam y ahora ya hay tendederos no sé cómo si vive gente de la calle y en condición de calle ahí lo usaron de casa pusieron lonas y tienen ahí esta cocina de adentro tienen todo como si fuera como si fuera su casa y dando hacia la avenida Reforma así Diamante lo que era antes el restaurante de comida china Mui Lam que lo cerraron porque estaban insalubres parece que lo van a demoler porque ya está todo desbaratado no hay alguien que regule que claro de que alguien si digo es que pues no es apropiada no es de ellos no no y se presta para que sea un foco de adicciones y demás y más que es una zona muy concurrida por el hospital y no puede decir que no lo ven ahí estás cada que pasa están los ojos sí ahí enfrentito ahora pues también tiene que tener un lugar un espacio para ellos también porque no podemos pues ahora sí ignorar sí ignorar no nomás dos o tres albergues que tenemos o sea realmente que se tiene que mover eso no sé si el albergue lo maneja una AC o sea por parte del gobierno hay varios albergues ¿no? sí pero no sé si porque unos son como católicos cristianos el albergue de San Vicente en los globos pero o sea para la población ahorita porque yo no he estado no he estado aquí hace unos años pero sí me comentaron que estadísticamente se triplicó más o menos el número de personas en situación de calle y que no nada más son mexicanos que también son del otro lado o por acá sí hemos dicho a rubios ahí indigentes ¿no he visto uno? por ahí también los deportados uno como surfón acá ajá ajá no no compatriotas tuyos ah sí compatriotas tuyos pues sí bueno pues yo creo que no sé agotamos los temas o cómo la ven perfecto casi llegamos al noxiero espertino ya sé casi llegamos al noxiero espertino ya bueno ya con eso lo vamos a a dar por concluido ya hasta nos está haciendo cortocircuito ya el cerebro y nuestros últimos comentarios de José Mario Elizondo ¿qué dice? ¿de cuándo acá en Inventamiento ha dado muestras de organización cordura y planeación? buena buen punto por ello a mí me parece buena la decisión de Cristian de no votar si no se está bien informado claro antes de quién es el nuevo director claro así es es como lo dices de cómo vota si no tiene las propuestas necesario empezar por adelgazar a los elementos policíacos muchos son una bola de manteca y ese no te alcanza a ningún delincuente hay que profesionalizarlos hay que ponerlos cámaras de unidades hay que poner un teléfono directo para denunciar policías corruptos que si los hay ahí me consta sí 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 hay hay muchos medios para que puedas tú quejarte contra seguridad públicos no que sí hay corruptos sí hay ah sí sí y también hay los medios para también poner quejas claro sí no más que pues hay que no pues de que da miedito da miedito pero existen los espacios se supone que protegen a las personas que lo hacen debe tener un asunto interno en las policías yo me acuerdo rápidamente hablando de este tema de adelgazarlos y eso sé que no tengo moral lo de lo que perdón la adelgazarlos en Baja Sur yo tenía entendido que los ponían a ciertos exámenes físicos y si no lo armabas te mandaban a un trabajo de escritorio o te cambiaban a otro tipo de trabajo dentro del ayuntamiento es lo que me platicaron porque me tocó convivir con comandantes y todo el rollo y fíjate que me acaba de llegar una pregunta a la mente ¿qué sucede con los policías que son dados de Baja porque no pasan los exámenes estos de confianza? no se los corren ¿no? sí pero estás enviando a a la sociedad a un elemento que era corrupto que era esto que era loco lo que pasa es que es que hay como que elementos pero no tienen las bases como que tan sólidas si no tendrían que ir a la cárcel directamente debería de ir debería de ir acompañado con una orden de aprehensión pero es que sales de aquí pero entras y luego se van a la policía privada así eso ¿no? se van a o hacen nuevas empresas de policías de seguridad privada andan a guaruras a rato y nos vuelan a meter entonces sí sería sí sería interesante en tema de seguridad creo depuramos nuestras policías y salieron 100 elementos ok esos 100 elementos están en las calles sin ningún tipo de investigación igual que sabemos que tampoco los pueden meter a la cárcel no 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 pero oye a menos de que la falta que se les probara fuera sí una realidad grave pero entiendo tu pregunta como lo que pasa con algunos militares desertores que son los que llenan las filas de los cárteles delictivos que tenemos que muchos sabemos que son los militares por ejemplo ahora si están en las calles y son policías corruptos y eso y hacen algo malo pues para eso están los policías a lo que yo voy es el seguimiento de la razón por la que lo diste de baja es mira hay que hay hay dos tipos de razones hay graves y hay leves si no pasa la cuestión de confianza no necesariamente puede ser por algo grave pues puede ser porque igual este no tengo ahorita en la mente un ejemplo leve pues pero si hay bastantes pues y que te pueden incluso inhabilitar pero no siéntese no es por algo de corrupción simplemente es una responsabilidad por ejemplo una responsabilidad puede ser que no declaraste tiempo a tiempo ojo tus impuestos todos los servidores públicos tienen obligaciones de declarar impuestos incluso no solo por medio del SAT sino por medio de la función pública depende si es federal o estatal o municipal que es lo que entra en lo del 3 de 3 que mencionan también el sector empresarial ahora muchos lo pueden hacer fuera de tiempo pero eso no es posibilidad hacerlo fuera de tiempo eso es en la leve si lo vuelves a hacer reincidente ya se comenta en grave pero digo no hay que pues también ver cuáles son los parámetros para que puedan despedir los policías por una cuestión de confianza pues hay que traer invitados a los Secretarios de Seguridad República y el Estado creo que son los que tienen un área de evaluación también es otro tema pues como les pongo que si están dos policías si pues también muchas veces no se les paga su sueldo no y aparte a mí me tocó hablar con no voy a quemar a la persona pero tenía muy buen rango allá en algún lugar donde me tocó estar trabajando como doctor y me platicó mira ha habido momentos que queremos investigar nos rodean camionetas con armas largas nosotros que tenemos una 9 milímetros cada uno tres changos ellos con una granada le quitaron el anillo y dijeron que onda se van o se van pues te tienes que ir que vamos a hacer entonces es cuando te quedas bueno pues es cierto y aparte los sueldos cuánto les pagan cuánto te estoy dando a ti para que en cierto momento arriesguen la vida al igual que los bomberos si que lo están robando el ayuntamiento para que les paguen lo que les deben pues lo que les deben ya trabajaron y se arriesgaban su vida en los incendios un saludo Melissa Bustamante y un último comentario de José Mario Elizondo que dice bueno y si van a decir seguridad pública las cosas no están tan bien hay una en especial que si los contratas para un evento a veces llegan los inspectores y no están los elementos que tú pagaste y ya viene quien paga la multa por esa ausencia lo paga el que los contrató y no la compañía de seguridad y la multa es de Meliferia justamente pues bueno pues ahí está temas que podemos discutir en la próxima emisión claro pero bueno ya con eso ahora sí damos por concluido el programa de hoy que fue como una mesa de diálogo que tuvimos con Fernando Ribeiro estuvo Isidro Medina Ian Duarte y Ricardo Mesa y pues los esperamos pronto gracias por acompañarnos y esperemos que les haya sido de interés a las personas que nos estuvieron viendo hasta luego bye bye